Cada año tengo el gusto de conocer a niños increíbles en pequeños reposteros. Y siempre me enamoro de cada uno de ellos. Son muy talentosos. Y hoy, dos de ellos vendrán. Naya y Mati. Lo primero que haré será poner la panceta en una bandeja con papel antiadherente. El melón catalupo con panceta crujiente y miel de salvia es una versión divertida del prosciutto con melón clásico que mi padre realmente amaba. Era su aperitivo favorito, pero haré algo diferente esta vez. Dejaré esto en el horno hasta que quede crujiente. Lo desarmaré y lo pondré sobre el melón con un poco de miel, la que tendrá sabor a salvia. Y la panceta se va a pegar al melón. El horno está a 220 grados. Lo hornearé 14 minutos. Yo sacaré la panceta del horno y prepararé el aperitivo. Oh, amo el olor a panceta. Es una panceta crujiente. Al enfriarse será más crujiente y la convertiré en trozos pequeños de panceta. Ahora voy a preparar la miel aromatizada. Le daré sabor a salvia. Le sacaré las hojas, picaré un poco estas hojas. Quiero trozos pequeños de salvia. Lo que haré ahora será poner la salvia y la miel en un recipiente. Luego lo llevaré al microondas y derretiré la miel para que los sabores se fusionen con el calor. Lo que quiero hacer es cubrir el melón para que quede pegajoso y la panceta se le pegue. Al microondas. Quiero que la miel adquiera el sabor de la salvia. Debería tardar 30 segundos. Eso es. ¡Uh, hermoso! Ahora dejaré enfriar esta mezcla de miel con salvia. Mientras espero eso, iré por el melón. Miren qué trozos más hermosos. Este trozo es para mí. El melón es sabroso. Le agregamos la miel con sabor a salvia y la panceta salada y crujiente. El aperitivo perfecto. Sé que les va a encantar. Bañaremos el melón con la miel y la salvia. La salvia es muy sabrosa y aromática. Ahora revolvemos. Quiero un melón muy pegajoso. Ahora moleré la panceta. Miren qué hermosa. Se desarma fácilmente. Oh, huele muy bien. ¡Me encanta! Trozos de panceta crujiente. Veamos qué pasa con un montón de dientes. Eso es. Panceta, miel y melón. Le pondré el resto de la panceta al melón. Y también un poco de salvia para decorarlo. Y también lo hacía.